Un voraz incendio se registró en una empresa cartonera en el vecino Cantón Durán, provincia de Guayas. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí pérdidas materiales. Los detalles con ustedes. Miren Procarsa, cómo está quemando. Ella me pegué a la huida, estoy acá arriba. Miren cómo está Procarsa. Daban las 20 horas de este lunes cuando de pronto. Un incendio en una fábrica donde se elabora cartón y papel se produjo, destruyendo gran parte de la materia prima del lugar. Todo ocurrió en el kilómetro 6.5 de la vía Durantambo. Alrededor de más de 500 bomberos. Dentro de las operaciones, dentro del comando de incidentes, determinamos los lados de puntos de ataque para poder combatir. Según la magnitud de la emergencia, estamos trabajando con vehículos de ataque aéreo. Las llamas no perdonaron y no tardó mucho para que consumiera prácticamente todo el lugar. El cuerpo de bomberos del cantón desplegó todas las unidades con el fin de controlar el fuego. Son más de 10 horas las que los bomberos han combatido las llamas. Sin embargo, solo se registraron daños materiales. Gracias a Dios, ni bomberos ni particulares, no tenemos ni pérdidas humanas. Dependemos de las condiciones climáticas también. El viento nos está jugando a favor. Esperemos que eso no cambie para poder salir de aquí lo antes posible. En redes sociales se daba a conocer la magnitud del incendio. La cartonera, mira, ahí está Procarza. Las cámaras del EQ911 lograron captar el minuto a minuto de lo que sucedió. De ahí que aún se deben establecer las causas del mismo y el recuento de los daños. Los bomberos continuaban con su tarea de sofocar las llamas, pues según ellos esta labor les tomará algunas horas más. Informó Julio César Saúl.